El agua es el sol, ¿no? Mira, esto que viene aquí, hay por ahí 40 y 50 barcos aquí. Mira que no hay, mira que hay. Ah, ¿cómo que? Aquel tiene una bandera, mira. Ah, sí, una bandera, mira. Eh, ve que tan bonito, que tan bonito. Mira, ¿cómo se ve la luz del sol la camina? Mira, ¿qué es el sol que se ve la luz del sol la riqueza de los perros? Aquella parte está en la presión. Mira que hay perros, mira que hay perros, mira, mira. Mira que hay perros, mira, mira, mira. Yo aquí veo mucha gente con perros. Ah, bueno. Mira, es una pelea entre los negros y los carros, mira, mira. Pelean entre los pájaros, están peleando, mira, mira. Mira, es una pelea, mira. El hijo vio por cuidar a un perro como duermes, le dio como 3.000 dólares. Ah, mira, dos perros. Ahora le digo yo, aquí yo he visto muchos perros. Ah, mira, de mí. ¿Ves los perros aquí a la boca? Eh.